Frente a los ecosistemas de conocimiento lo que buscan en general es desarrollo de conocimiento científico, entonces son impulsados por la investigación. En gran medida parte de esos desarrollos terminan, en parte de ese nuevo conocimiento terminan desarrollos tecnológicos en cosas protegidas intelectualmente que luego pueden utilizarse y explotarse. Y son propios del contexto académico, universidades, centros de investigación, laboratorios y demás. ¿Qué creo yo que es clave para las universidades? Optimizar, encontrar alianzas y reorientar sus líneas de investigación o un poco delimitar más sus líneas de investigación para proponer proyectos, propuestas alternativas de solución a la crisis. Aliarse, aunar esfuerzos, maximizar recursos, compartir gastos, sería una forma de abordar esta situación tan crítica, ¿verdad? Pero más allá de eso, yo creo que hay que identificar las particularidades de toda crisis y la manera como yo puedo aprovechar esas particularidades para proponer cuestiones innovadoras y cuestiones que sean, que demande el mercado. Los ecosistemas no son solamente para instituciones, no son solamente para jugadores grandes. También los jugadores pequeños nos podemos, nos podemos beneficiar de ellas o podemos aprender de ellas. Un enfoque integrado hacia la transformación es tener una actitud curiosa ante las cosas. Y la curiosidad nos lleva a nosotros a poder validar ciertas cosas, experimentarlas, ir trabajando poco a poco para ver cómo van generando respuestas y en esa medida ir avanzando. Dejemos a un lado el ser únicamente reactivos y seamos mucho más proactivos. Miremos hacia afuera, veamos lo que está pasando en el entorno, seamos muy curiosos, veamos en función a eso cómo lo que hacemos sirve y si no, cómo nos reinventamos. Bien, eso es vital. Tengamos también muy claros los objetivos, las repercusiones, pero también los premios por haber conseguido esas metas que nos fijamos en el punto anterior. Y al final, que digamos que es el concepto más genérico, definitivamente no puede haber transformación organizacional si no tenemos una transformación cultural o interna. Uno de los usos primarios de internet en la vida de las personas son las redes sociales. Es algo que se conoce como inbound marketing, que no es llenar los medios y los canales de comunicación de información y promoción para tratar de agarrar a ese consumidor, sino por el contrario es tener información relevante, unos contenidos relevantes, una información que realmente quiera consumir la persona o el posible cliente para que venga hacia nosotros de una forma natural, de una forma orgánica y ya cuando haya una buena relación, ahí el proceso de ventas se va a dar. Tenemos muy claro que no todas las redes sociales son para todas las empresas. La red social jamás debe ser una vía de escape, sino que debe ser una decisión estratégica y corporativa. Y la credibilidad la conseguimos con acciones, no solamente con anuncios. Hagámoslo y cuando lo hayamos hecho, compartimos lo que hemos hecho y no al revés. Es la huella que dejas en los demás, lo que dicen de ti cuando tú no estás presente. Hay muchas formas de definirlo y todas son exactamente igual de válidas. Fíjate, la competencia no tiene que ser algo que nos dé miedo al revés, tiene que ser una motivación, tiene que ser un reto. Sabemos que vivimos en un mundo globalizado y por tanto sabemos que hay muchas personas que van a ofrecer ese servicio o esa especialidad que nos caracteriza a nosotros. Pero la pregunta que tenéis que hacer es, ¿la van a ofrecer como la ofrecéis vosotros? Porque la sonrisa es la mejor herramienta, es el mejor exponente de que te encanta lo que haces. Es una de las herramientas de comunicación persuasiva fantástica, pero es que además lo necesito porque a mí me sienta bien sonreír. ¿Qué estrategia tenéis en redes sociales? ¿Respuesta mayoritaria? Ninguna. Y además lo dicen convencidos. No, no, no. Tienes que tener una estrategia de en qué redes vas a estar, qué tipo de publicaciones, con quién vas a contactar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el primer punto de ese manifiesto es que los individuos y las interacciones están por encima de los procesos y de las estructuras. Innovar y escribir nuevos libros implica equivocarse, implica fallar. Entonces, hay que presupuestar, entre comillas, el error. Pero que existe una interacción continua y permanente entre todas las áreas y la sabia o el nexo comunicante entre las distintas áreas es el pensamiento y el conocimiento compartido. Es lo multidisciplinario y lo multifocal. Definitivamente reconocer la necesidad de cambio. Esas empresas que se van a percibir como ágiles hacia afuera y hacia adentro son las que reconocen el cambio como una necesidad fundamental. Y definitivamente tenemos que animarnos. Me gustó mucho esa palabra de animarnos. No pretendamos aprender a nadar fuera de la piscina. Para aprender a nadar hay que meterse al agua. Entonces, pasemos de la palabra a la acción. Cuando yo hablo de mi propio design thinking, me refiero a cómo yo hago un proceso de cambio intelectual. Entreno mi cerebro, activo mi mente para pensar más allá fuera de la caja. Entiéndete a ti mismo, entienda cuáles son tus habilidades, cuáles son tus potencialidades, qué debes desarrollar en ti, qué debes mejorar en ti, cómo debo proyectarme yo. Pero primero atiéndete a ti mismo para que identifiques dónde estás tú hoy para poder ayudar al otro. Oigan, no se olviden, sean flexibles. Entrenen su cerebro, hagan ejercicio, aliméntense bien, vayan al médico, atiéndanse. Y además, equilibrense emocionalmente, respiren, céntrense. Todas esas cosas nos ayudan a tener mayores habilidades para pensar mejor. Es algo recíproco. Es primero para mí, para luego dárselo a otros. Y en la medida que yo dé, también recibiré.